No encontré en el baño de mujeres. Es malévolo, maestro Duval. ¿Esto es cierto? ¿Tran Pak se besuquea con el Coach Carr? ¡Santo Dios! ¿Qué dice aquí? ¿Kaitlyn Cousin es una...? ¡Golfa gorda! Ya cálmese, señorita George. ¿Por qué escribir algo así? ¡Es tan malvado! Descuide, descubriremos quién lo hizo. Solo hay tres chicas en toda la escuela que no están ahí. A su edad, experimentarán muchas urgencias. Querrán desvestirse y tocarse entre ustedes. Pero si se tocan, contraerán clamidia y morirán. Coach Carr. Enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué dijeron? Ve a la oficina del director. ¿De acuerdo? Clamidia. K-L-A. Entre, señorita Geron. ¿Qué sucede? Siéntese, señorita Geron. ¿Había visto este libro? No. Perdón, sí lo he visto antes, pero no es mío. Señorita Geron, diga la verdad porque estoy hablando muy en serio, ¿entiende? No es nuestro, es de Regina. Quiere que crean que nosotros lo escribimos, pero ella lo hizo. Señorita Winners, ¿por qué Regina se referiría a sí misma como una mugrosa golfa? Señorita Smith, no es momento de reír. Llegaremos al fondo de este asunto ahora. Trank Pack se rezuquea con el Coach Carr. Tal vez no estamos en el libro porque todos nos adoran. Y no merezco ser castigada por gustarle a la gente. Y no creo que a mi padre, el inventor del strudel de tostador, le complazca saber esto. Trank Pack se rezuquea con el Coach Carr. ¿Igual que es un jindy? ¡No! ¡Ahí va, ahí va! ¡Me voy a pasar! ¡Díjalo! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Chica, tranquila! ¡No se pongan! ¡No se pongan! ¡No se pongan! ¡No voy! La maestra, no dirijas una traficante de drogas vieja y acabada. ¿Quiere agregar algo a lo que dijo? No, no responderé más preguntas sin un padre o un abogado presente. ¿Señorita Smith? Quien lo haya escrito probablemente no creyó que alguien lo vería. Espero que nadie lo vea nunca. Mami, ¿puedes venir por mí? Tengo miedo. Janice y Antotas. Ah, qué origen. Demasiado gay para funcionar. Oye, eso solo está bien cuando yo lo digo. ¿Qué onda? ¿Escribiste esto? No, te lo juro. ¿Entonces abriste la boca? Sí, lo hizo. ¡Maldita perra! ¡Tú venido, perra! ¡Sí! ¡Quítense la ropa! Y esto es lo que haremos. Ron, ven rápido. Han enloquecido. Las chicas se han vuelto locas. Era una furia salvaje. Imposible de controlar. ¡No está! No quieres separar a estas dos. Coach Carr, aléjese de las menores de Edad. Déjeme ayudarlo. ¡Rayos, no! ¡No me fui del barrio sur para esto! ¡Qué coño, mi cabello! Las chicas de segundo año, ¡reportense al gimnasio! ¡De inmediato! ¡De inmediato!